¿Su nombre? Geribeto Sarduy. ¿Su función en el equipo de Venezuela? Entrenador principal de los dos equipos. Cuéntenos, Geriberto, ¿qué siente después de este partido contra Argentina? Bueno, siento que hemos hecho las cosas muy bien en los primeros días. Nos tocó por esas cosas del sorteo, jugar con Chile, que es sede y es medallista panamericano, y después, el día siguiente, jugar con Argentina, que ya es un poco más arriba. Es medallista panamericano y está entre los 10 primeros países del mundo en el hockey. Yo te dije ayer a ti que nosotros teníamos un equipo de formación, un equipo de joven, por medio de 20 años, y te digo que realmente nuestra competencia comienza pasado mañana, cuando nos queda Uruguay, nos queda Brasil y nos queda Perú. Vinimos a obtener la madera de bronce y creo que si hacemos las cosas como hemos hecho en estos primeros partidos, seguro las vamos a obtener. Volviendo al partido del día de hoy, ¿piensa que hubo una diferencia entre la primera y la segunda etapa del partido? No, mira, en la segunda etapa del partido, realmente, el hockey y nosotros creo que jugaron mejor, independientemente de que nos anotaron más goles, nos anotaron 6 en la segunda mitad, pero nosotros fíjimos capaces de anotar 2, y tuvimos mala pelota, como atocamos más, atuvimos más, jugamos más, la diferencia realmente fue el corto, que el de ellos mucho peor era el nuestro, y nos aprovecharon bien eso. Bueno, ¿algunas palabras para la gente en Venezuela? No, que confíen en nosotros, que vamos con la madera de bronce para allá. Bueno, muchísimas gracias.